nombre las patojas son pilas hasta le hace con la mano al espacio al estilo de las chicas echan el abono así así ella dice que echan el abono la rosa dice que le hace a un ladito la basura luego le hace el hoyito la melanie se agacha y echarle en el mero centro del hoyito el abono luego limpia la cova la cova cova le quita la tierra eso porque le da lástima que se ensucie pero eso es bueno tienen iniciativa bien media vez le penetra así el no tan ala al pie del de la milpita lo que un ladito que le llegue el abono enterrado descarban primero para hacer el abono siempre le venís a apoyar aquí a tu papá melanie antes antes los trae tu papá tus hermanitas se escaparon por hoy sino que ha estado hasta hoy hasta ellos se hubieran venido con el segundo surco y ellos a ellas abonan así no están aprendiendo lo bueno así va a terminar ella va quitando el montecito dice de regresar regresas a hacer el oito bueno amigos a ver en qué año no se va a terminar esto es un no se va a terminar si no se va a terminar aquí hay una rosquilla ahí está échalo y yo lo voy a ir poniendo el caja y luego van a terminar no me la roda igual le andaba escarbando primero toda la basura se vean que año va a terminar pero ya va a terminar es ya estamos todo es aprendido todo es cuestión de no arrancar con la piocha de la milpa yo me recuerdo todavía que mi papá un día me mandó a sembrar abono y un día arranqué la milpa le diste un solo si la arranqué la milpa vaya que no la regañó y no lo vio la cosa que después cosiste tu maíz es de tus tortillitas a la bonada que le quieres echar no es tan complicado esto es fácil y mira hay otra cosa hasta allá después Jimmy ya lo voy a terminar con don David a terminar con don David es que eso de estar haciendo los ojitos es de ir alguien atrás y nosotros lo hemos hecho pero nosotros llevamos la tobla que tenemos aquí lo amarramos aquí la cintura de ahí lo llevamos la cova en la mano y de ahí nosotros lo echamos mismo así como Jimmy si pues él ya puede ir solito si si pero estoy diciendo muy buena observación yo ya puedo echarlo así escarbando y echando el abono así es amigos que nosotros nos venimos a trabajar y hemos aprendido algo bueno todos hemos aprendido en esta vida y no sé si el día de mañana yo voy a tener mi milpita y voy a decir ay no yo recuerdo que antes me decían que había que escarbar la primera abonada es así enterrado la segunda ya no yo recuerdo que me metí así como ahorita donde mi papá tenía y no verán ustedes pues que está hasta las hormigas se me subían a los pies pero yo feliz encantaba abonando siempre me gustó abonar abonar me gustó más que regar porque regar había que correr con los tubos y echarme los tubos amarillos y pesaban bastante si pesa así como me eché el bambú me pone aquí e ir corriendo y más cuesta cuando la milpa ya está grande y raya ahorita lo vamos a topar estamos abonando y entonces si es entonces es igual que eso lo estamos haciendo hoy ya ya nos fuimos agarramos arriba ya ya nos para la raza iba quitándole toda la basura si aquí ya no hay casi aquí ya no hay tanta basura no aquí ya no hay partes allá como al inicio sí uy llevamos ya vamos para tres surcos si pues aquí mira mira mire lo veo vamos para tres surcos ahí va Jimmy echando el abono ya ve voy a hacer queda con el caño solamente la tierra ya con el dedo a ver cuesta cuesta y te cansas más te agachas ¿cuánto hay aquí donde había media una tarea una tarea hay si no le vas a pagar 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 cuidado con la milpita y acá se me paraba echando la milpita la milpita la milpita la milpita ah si mataste mi milpita va a hacer un par de de días ya contamos con el otro contamos digo yo mire tu ya falta Elio no vos pero esto es un chica bunda esto no le hace crecer si porque le he hecho el abono crece rapidito aquí hay un dicho un decir que los jóvenes lo dicen a veces cuando uno crece un poquito así como que llega a una edad de señorita y uno empieza pues a hacer tener sus cambios en su cuerpo y aquí la mayoría empieza a decir ya te echaron abono ya te echaron urea le dicen yo así escuchaba que así he escuchado que dicen algunos ya le echaron abono conurea es una cosa verbal que se escuche feíto pero es algo normal mejor me quito los kites cuidado ni hormigas hay no hay hormigas no yo antes así me hacía los pies antes no usaba botas como uno se mete en montarral si hay que usar botas si hay unas placas que si tienen valios pero de dos de de aquí había un palo va a melanie ah si un palo de arroz un palo de arroz un palo de arroz que le dicen palo de arroz si es igual a la que está hasta allá el grandote que está allá ve pero ese palo se cayó y en ese entonces que se cayó le cayó a la milpa de don david si ya lo vi así si ya lo vi y le afectó bastante su cosecha vieron la primera la primera cosecha si porque nosotros nosotros venimos a traer elotes ese día toda la milpa estaba quebrada hay un palo de arroz que popó de vaca sabían que haces también un buen abono el popó de vaca es buen abono para las flores buen abono saber por qué pero el popó de vaca es abono hay personas que compran el popó de vaca para las flores o para algún algunas si siembra o algún árbol flutal pues el popó de vaca es monte el popó de vaca no lleve así en exceso no solo monte si solo monte come monte ahora el popó de marrano si ese si ese no solo se se gana en la mitad si ah pero te ponen un chicharrón rico ese uno quiero más quiero más te quiero más carnita te quiero más carnita con cebollita me dio hambre mucho y preguntarán qué hiciste Adriana 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 se quedó allá con con Jenny y con otras buenas con Deberley más si allá se quedó me la traje y en la segunda vuelta que hice porque vine otra vez y ahí volví a traer a Jimmy y se va a dejar a Adriana allá doña Luciana tu mamá me voy me dice pero yo dije de plan no va a salir bastante el sol y ya se vino mi neve como está cerca aquí donde estamos y ahí como nos vamos vamos a traer y ya exactamente ya si vamos avanzando bastante ya ahorita si mire solito viene allá dime y y vio ya vio ya vio jugando si ya le tocará irse a la escuela así pero un momento se va termino estamos cantando la hora como ella entra hasta las 8 de la mañana si se quedó allá se quedó desayunando y de ahí la vamos a ir a dejar en la moto ahí como acá está más cerca si si estamos desayunando y allá ajá fila yo va yo cuando me vine la primera vez me vine con don david y trajimos el abono y todo va se quedó rosy acá si volví a regresar porque la moto ya no tenía gasolina hasta yo conmigo que me quedaba medio eh fui a entrar a adriana la dejé acá volví a regresar si es cuando rosy me acaparó ahí ajá y traje yo a fui a entrar a jimmy y a la melani le digo doña luvia se va me dice solo estoy tratando hacer el desayuno siquiera que no pues los chiquitos si y el coca como si yo Oscar tu hermanito pues ya más o menos ya estaba malo con fiebre si pues estuvo malo hasta un trapo tenía la cabeza ah si sabes la primera también está chiquitito que es mira no miraba yo la milta ay yo estoy chiquitito como que está dando el dengue que va ay si así está la mayoría si mi hermana está peor también está mala si está mala la tía de barlin si la rosy gracias a dios se ha mantenido calidad ya no me ha enfermado ya no mucha enfermarse uno quiere ganar si que diga si porque hace tres meses o algo así yo me enfermé yo me enfermé si no este dinero me llevaron pues en el hospital así y que tenías tenía infección ay jole pero ya yo no aguantaba ese dolor qué síntomas te daba de la espalda para arriba me agarró dolor yo digo que sí y me dijeron que tomara bastante agua pura lo que pasa que ajá y me dije como yo tomaba bastante agua pura ajá pero te evitaron las gaseosas el café ajá ya no me dijeron que no tomara casi eso ya café el café pero porque uno es necio va siempre está en la tentación de tomarse su vasita sí ya por eso hacemos fresco de mos hacemos ahorita compramos limón es cierto a pura limonada sí finalizando el videito finalizando nuestro primer surco Rosy camarógrafa Melanie echando el abono y Elida haciendo el oído sí adiós bendiciones amigos en un momentito terminamos terminamos todos unidos jamás seremos vencidos sí adiós